Es importantísimo, personalmente creo que está haciendo un gran torneo y para nosotros es un gran jugador, pero bueno, tenemos que suplantarlo de otra manera. Hoy nos enfrentamos ante un rival que no lo lastimó mucho, eso ha sido también en parte el buen trabajo de Pochettino y Cubas, que son de diferentes características que Andrés, pero bueno, obviamente que esperamos que vuelva lo más fuerte posible, pero mientras tanto el técnico sabrá resolver con los jugadores que tiene en el cantejo. ¿Tiene que ser la clave en el retiempo de Juan Pablo, que también es el segundo, porque si hubiera no hubiera sido mucho más de eso? Sí, por ahí no podíamos lastimarlo, no encontrábamos el espacio, pero bueno, sabíamos que eso iba a pasar porque es un rival que no te regala nada y que su mejor arma es estar compacto y salir de contra. No le dimos esa posibilidad y no pudieron lastimar. ¿Cómo te sentiste en la persona? Ahora estoy un poco desafioso por mi rendimiento, pero contento porque sumamos de a tres, porque el objetivo es estar entre los diez primeros. No sé si lo lograremos porque hay equipos que todavía no jugaron en esta fecha, tratar de descansar bien y el próximo partido tratar de traernos los tres puntos otra vez para así ya meternos en esos primeros diez lugares que después son los que te van a dar copas americanas mínimas. La comunicación se crece congelada, ¿verdad? Totalmente, totalmente. No hay necesidad de estimular, pero estamos acostumbrados ya al jugador local que siempre creen que es como un gol y que saquen la amarilla de un rival cuando no hacen nada. La suerte no soy un jugador que va al shock y después no voy a poner en riesgo al equipo para dejarlo con el nombre.